Hoy en Todo Deportes Este miércoles inician las llaves de acceso a semifinales de la apertura 2015. Comunicaciones trabajó hoy con mentalidad positiva previo al juego de ida contra Petapa. Los jugadores del cuadro de los loros podrían no jugar mañana si no se hace efectivo el pago atrasado. Los costarricenses Johnny Goodly y Carlos Hernández quedan fuera de municipal. Deportivo Guastatoya quiere seguir haciendo historia y avanzar a semifinales. Y el Barcelona recibe al Villanovense en el juego de vuelta de los 16 abogos de final de la Copa del Rey.